Me encuentro en uno de esos nuevos centros electorales, de los 12 nuevos que en Aragua se implementaron para estas elecciones presidenciales 2024. Este está ubicado en la Casa Comunal del Sector 5 de Caña de Azúcar. Aquí hay una sola mesa con 350 electores. Nos indican que más temprano vinieron muchísimas personas, que eso estaba full, más temprano de la mañana. La mesa se constituyó a 10 para las 7 de la mañana con todos los miembros principales. De hecho, nos dijeron que ya habían llegado primero los suplentes, que los principales tuvieron que esperar que llegaran los principales para conformar esta mesa en el Sector 5 de Caña de Azúcar. Soy Carla Carrera Ortiz, Arroba Borolaqui, para El Carabueño.